El padre es un mastín y este cachorrito es un macho de padre y mastín. El padre es un macho de padre y mastín. El padre es un mastín y este cachorrito es un macho de padre y mastín. El padre es un macho de padre y mastín. El padre es un mastín y este cachorrito es un macho de padre y mastín. El padre es un macho de padre y mastín. El padre es un mastín y este cachorrito es un macho de padre y mastín. El padre es un macho de padre y mastín. El padre es un macho de padre y mastín. Gracias.